Se viene Gengar Gigamax a Pokémon GO y esta vez no nos vamos a quedar con las ganas de hacer ninguno porque les voy a enseñar como derrotarlo Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y sí muchachos, se viene Gengar Gigamax a Pokémon GO y les traigo esta guía para que ya se vayan preparando de una contra Gengar ya que el fin de semana pasado pasaron las Gigamax de Kanto digamos que hubo un revuelo bastante intenso por ahí pero bueno, no voy a hablar de eso porque ya hablé en este video de ahí, si quieren pueden ir a verlo y en este video vamos a volver un poco con las infografías porque yo creo que el tema de las Gigamax va a dar mucho que hablar va a dar a futuro también que hablar, cómo prepararse, cómo hacer estrategia, etc. porque sí necesitamos estrategias para poder vencer a los Gengar no son una red, recordemos, no son una red acá vamos a necesitar, además de personas, estrategia y buenos poques ¿ok? ok ahora, lo primero que voy a decir es que Yantic, bueno, por supuesto habló de todo el tema que pasó el fin de semana pasado con las Gigamax y nos van a... va, sí, nos compensan con 25.000 polvos estelares en cada Gigamax que logremos vencer se van a hacer más fáciles de capturar a los Gigamax una vez vencidos y también la dificultad va a desacelerar un poco o sea, va a ser más fácil básicamente pelearle no sé qué tanto más fácil pero la dice que va a ser más fácil o sea, que puede disminuir básicamente ¿no? así que dicho esto, para empezar acá tenemos la estrategia pero antes de hablar de la estrategia vamos a hablar un poco de los Counters que los Counters básicamente los que tenemos actualmente son estos tenemos a Giga, a Giga Charizard lo que lograron hacer el fin de semana pasado a Gengar que está actualmente todavía en nodos aunque menos me parece porque yo no vi muchos a Blastoise, a Metagross y a Griden que es la gran sorpresa de la Gigamax ¿quién se va a querer subir un Griden a nivel máximo? bueno, capaz mucha gente porque tampoco hay muchos Pokémon que podamos usar para Gengar Gigamax actualmente entonces vamos a tener que usar lo que tenemos en este caso, lo mejorcito que podemos llevar es lo que estamos viendo primero, si ya ustedes cuando hagan un Gengar Gigamax este va a contar como bonus para poder usarlo obviamente para poder pelear con el Gengar primero el primer contra vamos a llevar a Gengar por supuesto con lengüetazo que este es Legacy pueden o no ponerle el básico Legacy está a disposición de ustedes si quieren gastar o no un MT Elite es buen ataque si no lo pueden llevar con Guerra Hombría y ya está, es exactamente lo mismo el ataque va a ser igual después también lo tienen que llevar con Bola Sombra para poder hacerle bastante daño lo que hay que tener en cuenta si vamos a enfrentar a Gengar Gigamax con Gengar es que el daño que hagamos nosotros va a ser bastante pero el daño que recibamos nosotros también va a ser bastante porque Fantasma contra Fantasma es súper efectivo así que a tener eso en cuenta para la Gigamax después el siguiente Pokémon que tenemos ah, otra cosa que me olvidaba es los Maxi Ataques por supuesto los tres en lo posible al máximo de todos los Pokémon ¿ok? algunos no van a poder llevar los dos al máximo por supuesto porque quedan literalmente dos días para que esto pase así que si no tenían desde antes ya subidos difícil pero bueno lo mejor es llevarlo lo máximo posible mínimo nivel 2 pasemos al siguiente que es nada más y nada menos que Metagross que lo mismo lo vamos a llevar con Cabezazo Zen ¿quién diría que Cabezazo Zen iba a servir de algo? no me lo estoy grabando ah, ah, ah ah, pensé que pensé que no estaba grabando el audio pensé que no estaba grabando el audio pero sí, sí estoy grabando el audio me asusté por un momento pensé que todo lo que había hablado se había ido ahí a tomar por culo bueno, no importa volvamos a volvamos a Metagross y lo vamos a llevar con Cabezazo Zen ¿quién diría que algún día Cabezazo Zen iba a servir? bueno, acá es claro ejemplo vamos a llevar a Metagross Metagross con Cabezazo Zen y con Psíquico ¿por qué? porque Kengar es débil a Psíquico así que ataque Psíquicos Shiga Charizard por supuesto con su ataque de tipo fuego el giro fuego y el Plasborne que es Anillo Ignio que también este es Legacy si ustedes quieren gastar o no el ataque de Legacy bueno ahí está en ustedes el Blastoise pase casi lo mismo vamos a llevarlo con el ataque básico de Mordedura que es sí, Mordedura creo que es en español Bite que es un ataque de tipo siniestro lo cual le hace súper efectivo y lo vamos a llevar con Hidrocañón mismo caso lo podemos llevar o no con Hidrocañón tampoco igual lo mejor sería por supuesto llevarlo con Hidrocañón pero bueno no sé que todos no tienen MT en X y el último caso el sorpresivo es Grident que va a resistir por ser normal básicamente al ser inmune acá es resistido más que nada por 3 creo al tipo fantasma y lo vamos a llevar acá dice con Bite en la infografía pero yo creo que sería mejor llevarlo con Disparo Lodo porque lo hacemos súper efectivo también con Disparo Lodo al ser tipo veneno y además vamos a cargar más rápido el triturado así que yo en lo personal lo llevaría con Disparo Lodo y no con Mordico habiendo hablado un poco de sus counters vamos a pasar a la otra infografía que esta es básicamente la estrategia que todo el crédito por supuesto a este a Marcelo C.S. Pogo todo crédito respectivo para él un saludo si estás viendo esto lo dudo pero un saludo y acá nos dice este muchacho que la Shiga más Gengar de Pokémaster Marcelo recomienda de counters en todas las rondas acá va a estar dividido esto por Pokémon Generalistas que pueden servir para todas las rondas Pokémon Tanques para poder aguantar los ataques de Gengar o cualquier otro Pokémon Shiga más que haya en el futuro y los atacantes que ahí vamos a hablar un poquito de esto primero lo que recomienda que algunas opciones son buenas para pegarle a Gengar Shiga más que es súper efectivo es llevar a Grident justamente con el Moodshot más Crunch como les dije yo acá que llevaba con Disparo Esto va a hacer que por supuesto su ataque básico golpe con tierra lo cual Veneno es débil y el Triturar también para como si aguantamos los ataques mientras estamos cargando la energía Dynamax usamos el Triturar para hacerle súper efectivo también constantemente 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 porque recuerden que es mejor poner un Pokémon que sea súper efectivo uno a uno que no después la segunda opción que dice acá es Blastoise también que este también es bastante generalista porque lo vamos a llevar con Mordisco lo cual va a hacer daño súper eficaz por supuesto porque Siniestro Siniestro le pega súper eficaz a Fantasma y con Hidrogañón que esto es un daño neutro pero Hidrogañón sabemos que es un ataque excelente y pega muchísimo también en los tanques que acá es lo que dice acá el muchacho que nosotros llevamos un Pokémon que en este caso recomienda Dupul o sea la ovejita que es tipo normal y llevarlo con Tacle que es ¿cómo se llama? en español Tacle es ahí no sale Placaje creo que es sí Placaje en español España y llevarlo con Vendetta que Vendetta también es un ataque tipo siniestro y como somos normales resistimos los ataques tipo Fantasma de Gengar así que también va a venir muy bien entonces lo que hacemos con esto es tirar al tanque mientras no tengamos nada Dinamaxado para poder cargar toda esa energía más rápido y cuando tengamos que hacer el cambio nosotros tiramos a nuestro atacante acá entra el atacante que sería Metagross en este caso con justamente Cabeza Sosen y Psíquico que lo da cual hace súper eficaz y Gengar o Dinamax o Gengar dependiendo si ya lo hicieron o no lo hicieron con Shadow Clone y Shadow Bang o sea la rombría y Bola Sombra lo cual acá va a hacer un daño brutal porque recordemos que Gengar tiene muchísimo ataque y yo creo que va a ser un poco más que Metagross no me acuerdo ahora en cuanto está la escala exactamente pero creo que Gengar saca más así que igualmente las dos son muy buenas opciones así que resumiendo la estrategia básicamente es tirar un Pokémon tanque para cargar la energía y esquivar los ataques por supuesto que nos tire el Pokémon en lo posible resistir todo lo que podamos y cuando tengamos toda la barrita cargada de las Dinamax hacer el Switch directamente a lo que es el Pokémon atacante y hacer los tres Dinamax para tirarles los tres ataques o en su efecto también usar un escudo o usar uno para curar también que es muy importante básicamente esa sería la estrategia y hay que repetir esto en cada obviamente Dinamax cada vez que cargamos cambiamos al atacante o si queremos hacer un turno de de gozo de ¿qué más? de support básicamente nos quedamos con el que ya tenemos y tiramos escudo 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 ataque vida o vida 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 o me entiendo ¿no? me explico así que básicamente esa sería la estrategia a llevar contra Gengar Gigamax ¿qué les pareció? espero que les haya gustado espero que les haya servido recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y comentenme abajo qué les pareció y si van a enfrentar a Gengar Gigamax nos vemos en la próxima bye